A continuación le compartimos información que ha dado a conocer la embajada de Estados Unidos acreditada en nuestro país, ya que si usted tiene alguna gestión por realizar en esta embajada, este día precisamente permanecerá cerrada, esta por la conmemoración del día de Cristóbal Colón en los Estados Unidos. Esta información ha sido oficializada ya por la embajada de Estados Unidos en la cual se especifica entonces que este día permanecerá cerrada la embajada, si usted tiene algún trámite, algún proceso pendiente o planificaba realizar una gestión, le confirmamos que este día permanecerá cerrada entonces la embajada de Estados Unidos por conmemorarse el día de Cristóbal Colón, sin embargo estarán retomando las actividades confirmadas ya el día de mañana. Hoy permanecerá cerrada entonces la embajada de los Estados Unidos acreditada en Guatemala.